El Tribunal Superior de Justicia 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 Y con un motivo de enorme satisfacción como es inaugurar las actividades académicas de la Universidad Marista Valladolid. Es un gusto no sólo como Presidente de la República, sino como meridiano y particularmente como egresado de esta gran institución, acompañarlos en este festejo tan importante. Como ustedes saben, he sido alumno a mucha honra del Valladolid desde pequeño. Ciertamente no en estas instalaciones. Estuve primero en Juan José de Lejarza, donde todavía entiendo está la primaria. Y luego secundaria y bachillerato los hice ahí en Diego José Abad, en ese gran edificio que sigue ahí, donde entiendo que está la secundaria. Y de ahí pues egresamos y como en aquel tiempo no había opciones más que en la Universidad de Michoacán, donde además, Michoacán a donde no éramos, no era posible ingresar. Saludo por cierto a Salvador Jara Guerrero, también doctor, rector de la Universidad de Michoacán y también ex alumno, entiendo, de los maristas. Los saludo con mucho aprecio. Y entonces teníamos que egresar. Yo tuve, debo decirle que tuve grandes, grandes maestros en el Valladolid, a los que recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud. Tuve al propio Francisco Jasso, Pancho Jasso, que era el maestro de deportes, ¿no? Y alguna vez de anatomía entró ahí al relevo también, en prepa, me acuerdo. A grandes maristas, uno muy querido por la comunidad moririana, como era Pancho Casanova, es Pancho Casanova, bueno, a varios de ellos, a Sigifredo Jiménez también, a Manuel Hernández, que está también activo, trabajando por ahí, a muchos otros que se les recuerda con un enorme cariño y gratitud. Y desde luego al padre Eliseo Albor, en paz descanse, a Luis Castro, a quien alcanzo a ver desde aquí, por cierto. En fin, muchos muy buenos maestros. Mi propio padre, mi papá, me dio clase de Sociología, una de las clases más extraordinarias que yo recuerde, con gran profundidad y además era, por cierto, un maestro muy simpático, muy exigente también. En fin, una gran emoción estar aquí en el Instituto Valladolid, y ahora para inaugurar la Universidad Marista. Como sabemos, la tradición marista también es universal. Hay una presencia de hermanos maristas en casi 80 países. y en México han abierto escuelas, pues en más de 20, 21 entidades, para ser exactos. Y ha brindado la oportunidad de un mejor futuro a miles de jóvenes. Ha hecho un gran recuento el señor gobernador acerca de la historia del Valladolid. Efectivamente, hubo un momento en que, pues por una visión respetable, quizá, pero dogmática también, en Michoacán se canceló y se cerró toda posibilidad de educación no oficial. Y a pesar de ello, con un gran coraje, con un gran arrojo, con una gran valentía, con un gran esfuerzo también, el padre Villaseñor, el padre Ibarrola, finalmente iniciaron el esfuerzo del Valladolid, pues ahora sí que a pesar de todo. Y eso fue afortunadamente recogido por los hermanos maristas que han formado decenas de generaciones de jóvenes con una gran calidad humana, y no sólo por el contenido académico de sus estudios, sino también, y que es a final de cuentas lo más importante, por el contenido espiritual, formativo, ciudadano de los alumnos. Ojalá que eso, desde luego, perdure. Yo, en lo personal, lo recibí, y creo que mi formación, no es por nada, a ese nivel básico y medio, fue quizá de las mejores que se podían haber recibido entonces en el país. De eso me siento agradecido, satisfecho también, y muy, muy honrado por ese singular privilegio. A pesar de que éramos muy pocos en el bachillerato, yo me acuerdo que, como todo mundo tenía, sabía el destino, después de salir, era o casarse y quedarse, o irse. Y todos teníamos que ir, algunos a la Universidad de Guadalajara, otros a la Autónoma, otros a la UNAM, porque estaba incorporado el Valladolid a la UNAM, al Tecnológico de Monterrey, que ya tenía un importante prestigio, pero todos teníamos que salir. Y entre primero y tercero de bachillerato, entre cuarto y sexto, yo creo que no llegábamos ni a 120 alumnos. Era muy pequeñita la cosa, era tan pequeño que yo pude estar en la selección de fútbol y en la de básquet al mismo tiempo. No había mucho de dónde escoger, pero bueno, de todos modos, también quizá fue un factor para que los maestros nos dedicaran plena atención a cada una y a cada uno de los alumnos, con pienso muy, muy buenos resultados. Todavía tengo la oportunidad de reunirme con algunos maestros del Valladolid, cada 15 de mayo, el Día del Maestro, y sigo muy agradecido con ellos. Pero este paso que hoy dan, es un paso sumamente importante para continuar la formación de jóvenes en el Estado. Hoy Michoacán ha crecido también en oferta educativa, y qué bueno, eso me alegra mucho. Hay más opciones educativas, además de la Universidad Michoacana, que sigue haciendo esa extraordinaria labor de contribuir a la formación de los jóvenes michoacanos. Hay otras opciones educativas que se han formado en el Estado. Hoy se abre la Universidad Marista Valladolid, que se suma a este esfuerzo, a este sistema educativo relativamente nuevo de universidades maristas, que se suma ya a otros institutos iguales maristas en Querétaro, en Mérida, en Monterrey, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en Tepic y en Guadalajara. En Mérida, donde fue director hasta sus últimos días, otro gran, gran querido, si no moreliano, si alguien que dio mucho al Valladolid, a Belardo Leal, en paz descanse, que me mandó un recado ya prácticamente en su lecho de muerte, muy emocionante para mí, que decía, tú échale ganas y no desfallezcas. Ya no alcancé a verlo, lo vería a los pocos días, pero pues fue alguien muy, muy querido por todos nosotros. Y esa semilla que han sembrado tanta gente íntegra y servicial, que son para servir, como dice el lema de la universidad que hoy inauguramos, pues creo que seguirán generando, perdura ese espíritu y seguirá generando mejores michoacanas y mejores michoacanos. Yo hago votos porque con la Universidad Marista Valladolid se haga una apuesta a la calidad educativa, además de ampliar la oferta educativa para jóvenes en edad de educación superior que tanto hace falta. Las opciones, además, aquí son opciones muy interesantes. Por ejemplo, la carrera esta de Administración de Recursos Naturales es fundamental para entender cómo preservar la naturaleza, el patrimonio cultural y cómo impulsar verdaderamente el desarrollo humano integral que pueda darse sin comprometer el espacio vital de las generaciones del futuro. Hay otras carreras muy importantes, por ejemplo, fisioterapia y rehabilitación, que junto con enfermería están obviamente muy asociadas, son carreras fundamentales para enfrentar con éxito la transición demográfica del país. Es decir, que quiere decir que cada vez seremos más las personas mayores que requeriremos el apoyo en términos de asistencia médica, rehabilitación y fisioterapia y creo que esta aportación va a permitir, aparte de darle opciones educativas para los jóvenes, instrumentos de atención a la sociedad del futuro y también a la vez una fuente de ingreso a los jóvenes que estudien aquí. La carrera de Psicología, la licenciatura en Formación, la maestría en Desarrollo Humano, en fin, alternativas muy importantes que hoy se abren y hago votos porque tengan éxito y puedan abrir muchas, muchas más. Por cierto, saludo también al Obispo Auxiliar, don Carlos, y también el pedido transmita mis saludos al Monseñor Suárez Inda, al Subispo de Morelia. Yo estoy seguro que cualquiera que sea la carrera que se elija, los alumnos tendrán las mejores oportunidades de desarrollarse. Pero también deseo sincera, vehementemente, que la principal formación de esta institución siga siendo la formación en valores y en principios que tanta falta le están haciendo a nuestra sociedad. Felicito al personal docente, a los directivos, a los alumnos que le han dado vida a esta universidad y que ahora tendrán dentro de esta misma institución la posibilidad, que no se tenía hasta ahora, de continuar sus estudios profesionales. Felicito a los hermanos maristas también, que siguen apoyando su compromiso con la educación en México desde hace ya décadas, esta universidad y este instituto en general les muestra de su entrega, de su compromiso con los niños y jóvenes de México. Y verdaderamente, hermano superior provincial, transmita mi gratitud por el gran legado educativo de los hermanos maristas en el país. Estoy convencido que la entrada a un México mejor es a través de la educación y en particular de la educación superior. Nuestra nación necesita educación para poder proveerles oportunidades de éxito a nuestros jóvenes, particularmente en un mundo que compite tan ferozmente como el que nos ha tocado vivir. En el curso de mi administración, que está por terminar en el mes de noviembre, hemos hecho un esfuerzo singular en materia de educación superior. ¿Qué hemos hecho? La cobertura universitaria, cuando yo llegué a la presidencia de la República, era más o menos del 24%. Me reuní con rectores de todo el país antes de ser electo presidente y establecimos un compromiso todos los candidatos de entonces a que elevaríamos cada quien, bueno, no sé si todos lo firmamos, yo lo firmé, y el compromiso era elevar la cobertura en educación superior al 30%, por lo menos, para el año 2012. Le echamos muchas ganas, abrimos en lo que he estado yo de presidente, se han abierto 1.100 nuevos bachilleratos. Con este nuevo ciclo escolar, que está empezando ahora, precisamente en agosto, vamos a llegar a 140 centros de educación superior nuevos en el país, sin contar los privados como este, 96 campus adicionales en otro tanto de instituciones universitarias ya existentes, y con lo cual, amigas y amigos, estamos llegando del 24, no al 30, que nos habíamos comprometido, sino al 33% de cobertura en educación superior. Y eso ha tenido, aunque no es suficiente, porque falta muchísimo por hacer, ha tenido beneficios bien importantes para México. Básicamente, el mayor es la oportunidad de estudiar a miles y miles de jóvenes. Pero también ha tenido beneficios colaterales, secundarios, vamos a llamarlo así, por ejemplo, en materia social y económica. Ahorita ya se están graduando en México, por ahí de 120 mil ingenieras e ingenieros cada año, 120 mil. Y eso le está proveyendo al país un gran instrumental de gente muy calificada para el aparato productivo, particularmente al sector industrial o de manufacturas. Y eso ha hecho que México se catapulte como un país muy competitivo, particularmente en esos sectores. ¿Cómo sabemos que es un país muy competitivo? No sólo por los indicadores del Banco Mundial o del Foro Económico Mundial, que ha mostrado que México es el país que, por ejemplo, en el Foro Económico, que más avanzó el año pasado en competitividad en toda América, sino que también lo vemos reflejado en algunos indicadores de México. Por ejemplo, cuando yo entré a la Presidencia de la República, México era el octavo exportador de coches en todo el mundo. Y en estos años hemos venido avanzando. A principios de este año llegamos ya a ser el quinto exportador más importante de coches en todo el mundo. Y a partir del segundo trimestre de este año ya rebasamos a Estados Unidos como exportador de coches y ahora somos el cuarto exportador de coches más grande del mundo. Automóviles de una gran calidad que están haciendo la diferencia, que están además inversiones cuantiosas que están generando empleo. Bajo mi presidencia, por ejemplo, ha habido una inversión de casi 11 mil millones de dólares, tan sólo en la industria automotriz. Y otras que vienen, viene una nueva planta de Honda en Celaya, una de Mazda, también ahí por Salamanca, una nueva planta de Volkswagen, nuevas inversiones de Ford, de Chrysler, etc. ¿Por qué vienen a México? Entre otras cosas, porque hay una gran competitividad en la calidad de las ingenieras y los ingenieros que están egresando en el país. Aquí mismo en Michoacán se incrementó la oferta educativa en educación superior, se pasó del 20, que es un índice muy bajo, al 27 todavía por debajo del promedio, pero este 7% a nivel global es haber incrementado casi en un 35% la oferta educativa porcentualmente en el Estado de Michoacán. Algunos centros que ya ha citado aquí el Secretario de Educación Pública, que, por ejemplo, el Tecnológico Superior de Cualcomán, por ejemplo, la Universidad Intercultural Indígena, la Universidad de La Ciénega, que ya tiene más de mil alumnos, el Tecnológico de Puruándiro, que está empezando, y otros que están en proceso de arranque, como es la Universidad Politécnica de Uruapan y la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, que esperemos que pronto puedan estar precisamente… están ahorita en el proceso de apertura y les deseamos la mejor de las suertes. Más otros campos, uno que se está haciendo aquí del Tecnológico Regional, ya está atendiendo a casi 200 alumnos ese, y bueno, las extensiones de la Universidad Michoacana, con presencia en Ciudad Hidalgo, en Lázaro Cárdenas y otras, que han también requerido y requerirán, rector, estaremos pendientes de ello, del apoyo federal para poder hacer frente a sus compromisos. En fin, amigas y amigos, me da mucho gusto estar nuevamente de vuelta en casa, aquí en el Valladolid, como siempre le dijimos y le diremos. Les deseo el mayor de los éxitos a los profesores, al rector, a los directores, a los alumnos, y que sea para bien, que sea para formar mejores michoacanas, mejores michoacanos, mejores mexicanos, que provea de oportunidades educativas y de trabajo a esos jóvenes, y también que forme una comunidad más próspera. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Gracias.